¡Yeey! 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 Y aquí... ...Ruseplay en un nuevo gameplay chicos Y hoy traemos un juego que se llama War Thunder, eh War Thunder es un juego online de combate de vehículos militares Y puedes jugar gratis en PC, en Xbox XS, en Play 5 Y en las consolas además de anterior generación No es necesaria ninguna compra y además es simplemente descargar y jugar A ver chicos, voy a explicaros El juego es multiplataforma Por lo cual podrás jugar con tus amigos aunque jueguen en otras consolas O sea que no es una pasada La verdad es que recomiendo jugar este juego Porque además de tener unos gráficos de escándalo Te sumerge en el universo militar al 100% Además que tienes más de 1700 tanques Aviones, helicópteros, helicópteros de fijación Perfectamente equilibrados y milimétricamente puestos Se me va la olla, se me va la olla También hay barcos desde la década de los 1930 hasta los 1990 O sea, que locura de verdad Antes de comenzar a jugar chicos Con mi amigo Wikey Os voy a enseñar dos de mis vehículos favoritos Estos son Una pasada, ¿verdad? Mirad que gráficos Que detalle Que línea Madre mía Esto va a ser una pasada Con las bombas ¡Bomba! ¡Bomba! Bueno, ahora sí chicos Os invito directamente a descargar el juego Con el link que os dejo en la descripción Para jugar gratis a War Thunder Además, si te registras por mi link Te llevas totalmente gratis un tanque Un avión o un barco premium Y además, te mejoran la cuenta durante tres días ¿A qué esperas? Vamos, dale, dale, dale Ahora sí Vamos a reventarnos la cara Pero antes de jugar con los tanques chicos Vamos a jugar con estos avioncitos Una partida A ver qué tal se nos da ¡Vamos allá! Bueno, 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 bueno Madre mía Mirad cómo van los aviones Recordad que nos podemos poner en primera persona En vista aquí de águila Por así decir Por encima O mirando el avión A mí realmente me gusta ver el avión Así que vamos a mirar el avión desde aquí Si os fijáis chicos Tenemos que buscar a los enemigos E intentar capturar Pues todo lo que son esos puntos Bueno, destruirlos más bien Ahí viene un enemigo Mira A cuatro kilómetros tenemos aquí a un enemigo Vamos a intentar reventarlo Vamos a intentar reventarlo A ver cómo vamos Sí, sí, sí Pero bueno, tengo todavía un poquito de vida ¿Me chugo contra él? ¿Me chugo? ¡No, que me chugo con un compañero! Cuidado, cuidado, cuidado Ahora sí ¡Toma! ¡A tu casa! ¡Vamos ahí! ¡Woo! ¡Venga, venga, venga, venga! Ahí tenemos a otro, ahí tenemos a otro Ahí tenemos a otro ¡Oh, oh, oh! A ver ¡A ver, a ver, a ver! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ahí estamos! ¡Le he dado, le he dado, le he dado! Vale, giro, 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 giro Ahí tenemos a más gente Ahí tenemos a más gente Ahí le he dado, le he dado ¡Otro! ¡Otro impacto más! ¡Dale, dale, Ryu! ¡Dale, dale, dale! ¡Ahí estamos! ¡Así me gusta, así me gusta! ¡No, el arma está atascada! ¡El arma está atascada! ¡El arma está atascada! ¡Vale, vale, vamos a ver por más! Vale, hay que intentar romperlo del suelo, ¿no? Hay que intentar romper eso del suelo Impactado, impactado ¡Ahí estamos! ¡Disparándole! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Levanta, levanta el vuelo! ¡Me tengo parada la hélice de delante! ¡Me choco! ¡Adiós! ¡Mayday! 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 ¡Noooo! ¡No, no, no! Sigue jugando a la guerra, hijo Sin la presencia de un hombre en la casa Puedes volverte afeminado en un segundo ¡Jajajajaja! ¡Un impacto destruido! ¡Vamos ahí! ¡Destruido! Vale, vale, voy por este Voy por este Ahí estamos destruyendo bien este Destruyendo bien este Vale, vale, vale Vale, vale, vale Ahí giro, giro, giro ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Cuánto! ¡Otro destruido! ¡Otro destruido! No me quedan aviones Bueno, te veo, te veo, te veo ¿Me ves? Te veo, te veo, sí, sí Dale, 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 dale Aquí, aquí, aquí Ese, este, este Ahora sí, ahora sí lo voy a reventar Lo voy a reventar Lo reviento, lo reviento, lo reviento ¡Waiki! Venga, que tienes apoyo, tienes apoyo ¡Tengo apoyo! ¡Ahí tengo gente! ¡Otro más! ¡Otro golpe más! ¡Y se va! ¡Casi, casi! Ahí estamos ¡Otro! ¡Impacto! Ya, ya, va a morir, va a morir, va a morir ¡Va a morir, va a morir! ¡Esta, ya está! Vale, vámonos a por él, vámonos a por él ¡Vamos! ¿Confías en mí? Sí, claro, hombre ¡Vamooos! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¡No puedo, no puedo, no puedo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡No, se me ha cajado la arma! ¡Diez segundos! ¡Tres segundos, tres segundos! ¡Hemos ganado! ¡Vamos ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esa es, chicos! ¡Ya la vamos con los tanques! ¡El equipo, soy el mejor! ¡Bueno, bueno, chicos! ¡Vamos a empezar a jugar! Tenemos por aquí al señor Waiki detrás El que está de verde es el Waiki, ¿vale? Que es el compañero con el que juegas Y nada, esto va de capturar la bandera, ¿vale? Hay que capturar las zonas A, B y C Y los primeros que la capturen, pues han ganado, ¿vale, Waiki? Sí, vamos a intentarlo, pero yo soy muy noob para esto, ¿eh? No te preocupes, tú intenta disparar y ya está, ¿vale? Tú sígueme el rollo, sígueme el rollo y hay que disparar Escuchadme, yo he jugado un montón de partidas ya Y os digo, os digo que tengo una puntería, una puntería genial Si le damos a la B apuntamos mejor Ostras, ostras, se me como... Vale, ya no me están disparando, me están disparando ¡Frena, frena, frena, frena! ¿Por dónde, por dónde, por dónde, por dónde? Por ahí, izquierda, 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 míralos, míralos, míralos ¡Toma! ¡Le he pegado, le he pegado! ¿Por qué no te lo has pegado? Pero si yo no lo veo todavía, Ryu, por favor ¡A la izquierda! ¡A la izquierda tenemos a la gente! ¡Míralos, aquí a la izquierda! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡Ostras! Vale, me han dado, me han dado Ayúdame, remolcame, remolcame, igual hay que ver Vale, estoy muerto No, me van a matar ¡Noooo! Me han reventao ¡Quítate de ahí! ¡Quítate de ahí! ¡Quítate de ahí! ¡Quítate de ahí! ¡Ah, no, Ryu! ¿Te han reventao? He muerto también, he muerto también Una velita Una velita Una detrás de otra ¿Una detrás de otra te han matao? ¡Ja, ja, ja! Vale, a ver, a ver, oye El equipo hostil lleva ventaja Madre mía, si es que nos están reventando Si es que esto no puede ser Vale, la ala la tenemos Yo soy muy noob Que no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes Eh, me estoy chocando contra una valla, Ryu Tengo igual, pero la valla la puede romper Ah, bueno Si va muy rápido la rompe, mira Vale, vale, gira, 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 gira Ostras, ostras Vale, 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 ahí estamos ¿Me estás siguiendo? ¿O dónde vas tú? Sí, sí, creo que sí, creo que sí Te estoy viendo el nombre por aquí Vale, 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 vale Ostras, que derrapa Que me derrapa el tanque Parece que estoy en Need for Speed Vale, vale, vale A ver, tiramos para delante Oye, a ver si encontramos a alguien Vale, vale, veo gente, veo gente, veo gente Veo gente Estoy listo para disparar Estoy listo para... Vale, ya se lo ha cargado otro Sí, pero bueno, me he comido yo un árbol, ¿vale? ¿Te has comido un árbol? Vale, vale Un árbol Estaba rico Vale, vine, 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 vine Viene otro coche O sea, otro coche, otro tanque Ahí estamos ¿Lo ves? Vamos a por él, vamos a por él, vamos a por él Ostras, estoy... Ostras, que me estoy cruzando Y está todo lleno de gente esto Vamos, vamos, vamos Ahí estamos Le doy, le doy, le doy, le doy Le doy, le doy Sí Sí Me está disparando a mi, Río Me está disparando a mi, Río Le doy otro Sí Vamos Vamos Es ese señor Ah, sí, sí Vale, gira, 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 gira Vamos por más Aquí hay más, aquí hay más, aquí hay más Guaqui, corre Vale, ahí apuntamos Apuntamos, apuntamos No tengo, no tengo Vale, no veo a nadie, no veo a nadie No veo a nadie, podemos avanzar Vale, vale, vale Vamos, vamos, vamos Ah, que estamos aquí Vamos, vamos a capturar la bandera La capturamos, la capturamos Vamos, vamos, vamos Ya estamos capturando, la estamos capturando Ah, yo voy a remolcarte, que hay que remolcarte ¿Dónde? Mira, justo detrás tuya Vale, espérate, espérate Que capturó esto y voy La capturó La estamos capturando, la estamos capturando Madre mía Voy más lento con el caballo Fuego de artillería Fuego de artillería Cuidado, 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 Río Vale, la estoy capturando, estoy capturando Estoy capturando Ostras Ostras Zona capturada, voy para allá Voy a por ti, guay, que te remolco Guay, guay, que te remolco No, te revistan No disparas, no me disparas No disparas por detrás ¿Por detrás? Oh, que están aquí Lo han reventado, lo han reventado Lo han reventado, no hay nadie, no hay nadie Voy a por ti, te remolco, te remolco Ah, ¿ya vas? Ostras Fuego de artillería, quita, no Cuidado por detrás, cuidado Vale, me han reventado, guay, que me han reventado Venga, te dejo aquí, lo siento mucho Corre, corre, corre No, no, no está roto, no está roto del todo Arreglate, que nos vamos Arreglate Hasta luego, guay, que venga, buenas noches Ah, bueno, no me dejes tirado, Río, por favor Sí, sí, lo siento, lo siento, lo siento ¿Dónde viene? No Lo siento, guay, que lo siento No puedo Lo siento La decepción La traición, amigo Vale, vamos para allá, vamos para allá Vamos a capturar la C, vamos a capturar ¡Estamos capturando la C! ¡Vamos, vamos, vamos! Ostras, esto es una gran victoria, eh Yo creo que sí, pero yo sigo sin saber dónde estoy Oh, ya me puedo mover, me puedo mover otra vez Vale, gara, 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 vente, vente, vente Ostras, yo tengo el tanque que me echa humo, eh Sí, bueno, yo llevo echando humo desde hace un rato Y dando vueltas en círculos Vale, aquí tengo un enemigo, aquí tengo un enemigo Aquí tengo un enemigo Ahí estamos, le estoy dando, le estoy dando Le estoy dando Dale, 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 Rius Hay que irse ahora a C, a la A, ¿no? ¡Vamos! Están por detrás, hay que irse ahora Ahí estamos, ahí estamos, lo hemos reventado Creo que lo hemos reventado, lo hemos reventado, ¿eh? Hay que ir a C, hay que ir a C, sí, hay que ir a C ¡Sí! ¡Reventado! ¡Vamos, vamos, vamos! Otro muerto más, otro muerto más Esa es Ahora se me ha reparado el tanque, ahora sí voy, Rius Ah, pero si C ya está capturada C ya está capturada, hay que ir a A ahora Vamos para A, yo estoy yendo ya para A, Rius ¡Vamos, vamos, vamos! Te sigo, te sigo Que no me pierda, que no me pierda Cuidado, hay mucha gente aquí, hay mucha gente Pero no vayas solo, ah, tonto Que te van a matar He muerto ¿Has muerto? He muerto Es que porque vas solo No vayas solo Es que está mal encasquillado ahí, entonces Este tío, este tío es tonto, se ha frenado aquí solo Vale, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Yo tengo tocados ya a la gente, eh Las tengo ya, tengo tocados ya a mis tripulantes, eh Yo no voy con otro tanque y creo que es más rápido ¿Es el más rápido ese tanque? El enemigo está capturando B, el enemigo está capturando B Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, amigo mío Vamos a ver, amigo mío B no se toca, ¿vale? A ver si queda clarito Uy, uy, no están quitando B, Rius Voy para allá corriendo ¡Ves para allá, ves para allá, ves para allá, ves para allá! Voy, 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 voy ¡Eh, mira, amigo mío! ¡Uy, me han reventado! ¡No! ¡Wow, pero me han reventado, pero bien, eh! ¡Uy, tengo, tengo otro tanque! ¡Tengo otro tanque para la reaperición! ¿Estás listo? Hay dos tanques ahí, hay dos tanques aquí, Rius ¿Dónde? Aquí, tirando dos tanques Voy para allá ¡No, no, no! ¡Me han reventado el tanque, no! ¡Pero no te mueras! El enemigo ha capturado la B ¡El enemigo ha capturado la B! ¡No, lo estábamos tomando todo bien! Yo estoy muerto, Rius Vale, estamos tomando A Estamos tomando A ¡Tú puedes, Rius, tú puedes! ¿Confías en mí? ¿Confías en mí? ¿Me puedes ver? Sí, sí, te veo, te veo, te veo Disparo, 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 disparo No, le doy, no, le doy, no, le doy Vale, estamos capturando A Ahora yo voy a B, yo voy a B A ver si hay algún tanque enemigo por aquí No hay nada ¿Confías en mí, Guayki? Confío en ti, 100% Rius Seguro que lo hacemos Aunque bueno, yo ya... Estoy dead ¡Ostras! ¡Ahí hay uno! Oh, vale, ya lo hemos matado, lo hemos matado Madre mía Vale, ahí no veo a nadie, no veo a nadie, no veo a nadie Ahí delante hay uno, ahí delante hay uno Sí, mira mi tanque, ahí está echando fuego todavía ¿Dónde está, dónde está? ¡Ahí ha muerto! ¡Ha muerto! ¡Ha muerto, sí, sí, venga! Vale, vale, capturamos B ¡Capturamos B! ¡Vamos, vamos! Vale, vale, capturamos B, vamos, capturamos B Vale, vale, vale ¡Oye! ¡Que lo conseguimos, eh! ¡Que ganamos, Guayki! ¡Que sí que podemos ganar esta partida! ¡Vero mal! Yo que no sé dónde viene, no sé dónde viene ¡Vero mal que me ruse ahí! ¡Capturamos, capturamos, capturamos! ¡Ganamos, ganamos, ganamos, ganamos! ¡Sí! ¡Hemos capturado! ¡Ahora hay que matar a todo el mundo! ¡Hay que matar a todo el mundo ahora! ¡Pero quito de en medio! ¡Quito de en medio! Vale, están aquí Están aquí, están aquí, están aquí, están aquí, están aquí ¡Uy! ¿Vale? ¿Dónde más hay, dónde más hay? ¿Ya no quiere a nadie? Queda uno, tiene que quedar un tanque, tiene que quedar un tanque ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Victoria, eh! ¡Woohoo! Al final yo he muerto y todavía he ganado ¡Seguro que es gracias a mí! ¡Gracias a mí, todo gracias a mí! Pues nada, chicos Ya sabéis, descargar el juego con el link que tenéis en la descripción Recuerda que es totalmente gratuito Y multiplataforma Eso quiere decir que puedes jugar con todos tus amigos en las consolas que sean Tanto en la Play, como en la Xbox, como en el PC ¡Vamos! ¡No te lo puedes perder, chicos! Link en la descripción ¡Descárgalo gratuito! ¡Suscríbete al canal!